...del arquero Bogado, River, uno, Rossin de Córdoba, cero, el número siete, Balbo, autor de ese cabezazo. Para cabecear estamos Borrelli, Borrelli, Batista, Bogado. Ahora Ozan, va a venir el centro, Comiso. Balbo, Melgar, el contraataque de River, Melgar, no la acompaña da Silva, está muy tapado, Balbo que se proyecta muy bien, Balbo sigue con el balón, Balbo, muy cerca del palo derecho del arquero Bogado, casi, casi, el número siete, Balbo. Se risuela, y el árbitro Luis Pasturenzi indica que finalizaron los primeros cuarenta y cinco minutos en el centro da Silva, está Balbo, no la pudo conectar, gol, el número once, Corti, gol de River. River, el número once, Corti, pone las cosas en el estadio de Núñez, River, dos, el Racing Córdoba es cero. Melgar al pique de Borrelli, solo Borrelli, sigue Borrelli, se va a meter en el área, va a venir el centro, está Corti para cabecear, la baja, tira, gol, a pelota, pegó en el palo, ahora va a Silva, Balbo, media chilena, otra vez, otra vez. Pica Balbo, para Balbo, se mete en el área, Balbo, para Corti, Corti solo, solo, Corti, da Silva, gol, gol de River, da Silva, pone las cosas, tres para River, cero para el Racing Córdoba es da Silva. Enrique, la compañía da Silva, también Batista, Balbo, Corti, Corti, que está solo, 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 Corti, 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 no pudo conectar, Corti, la pared, Corti, otra vez, Corti, 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 perdió el balón, y el disparo, gol, gol, gol de River, play. El cuarto gol, que lo convirtió en número nueve, da Silva, el segundo tanto que convierte en el partido, el goleador de River, tiene la camiseta número nueve y se llama da Silva. Minuto cero a cero, Osvaldo Escudero.